Buenas tardes a todos. Nuestra hija se perdió el día 5, festejando sus 21 años. Ya levantaron la abrigación previa, no nos han dado informes de nada. Se solicitaron los videos, se solicitaron sus abrigaciones, sus interrogaciones o declaraciones que hicieron las niñas. Hasta ahorita no tenemos noticias de nada. Hoy cumple 19 días y queremos una respuesta. Saber dónde está, qué ha pasado. Es preocupante, como dice mi esposa, de 15 días para acá se ha incrementado todo esto. Es el homicidio de una mujer cuando reúnen a alguna de estas carácter. Si no la reúnen, no es un homicidio. Es un homicidio de una mujer que podrá ser un homicidio calificado y a lo mejor merecedor de una pena casi igual. Pero no es un homicidio. Y nuestra obligación como institución de investigación es constatar la existencia de los elementos del tipo penal para poder hacer una consignación correcta y que no se generen comunicado. En el 2016 llevamos contralizados 19 homicidios de mujeres, de los cuales 13 nosotros tenemos perfectamente establecidos que son homicidios. y de ellos el 70% ya han sido consignados. Y solo en cuatro casos estamos trabajando en las investigaciones respectivas para poder resolverlos.